Armados y en flagrancia delictiva fueron detenidos en la caleta de Puerto Rico de la provincia de Sechura seis personas dedicadas al robo de productos hidrobiológicos concha de abanico en diversos sectores del mar de Sechura. Fueron identificados como Johnny Luis Monja Rentería de 31 años, Marlo de Andrés Paiva Quirón 38, Walter Laureano Flores 33, Julio Miguel Monja Rentería 33, José Alexander Laureano Flores 31 y Brian Iván Camacho Navarrete 20, inmersos en la presunta comisión del delito de hurto agravado de concha de abanico y tenencia ilegal de armas. Se les incautó un arma de fuego, pistola marca Browning modelo 83 calibre 9 milímetros sin serie y abastecida con 10 municiones. Se les incautó además un morral de color negro donde iban camuflados 29 balas, municiones calibre 9 milímetros, 7 celulares y un bote sin matrícula color celeste. Jale la casita, jale la casita, jale la casita. Jale la casita, 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 jale la casita Si encuentras un arma no lo vas a coger Acá hay celulares Hay celulares, dale bonito Saca todo, saca todo, todo lo que está ahí Saca Todo, todo, bota todo para acá afuera Esa es para el pollo, es para alumbrar en la noche ¿Qué es? De la isla De la isla De la isla, de la isla De la isla De la isla Los detenidos con lo incautado fueron trasladados por la policía Hasta el desembarque de la caleta de Puerto Rico, Bayoar Y posteriormente a la dependencia policial De la misma forma se pudo recuperar 48 vallas conteniendo concha de abanico De un peso aproximado de 30 kilogramos cada una Y semilla que se encuentra a granel Los detenidos fueron puestos a disposición de la unidad policial Especializada de Piura y Fiscalía correspondiente